Esta será una semana crucial para el expresidente Donald Trump. Y es que Trump y otros 18 acusados tienen hasta el próximo viernes a las 6 de la tarde para rendirse voluntariamente ante las autoridades del estado de Georgia que, como sabemos, los acusan de graves delitos por el supuesto intento de desviar las elecciones del año 2020. Sin embargo, y con la finalidad de no ser encarcelado, Trump acordó pagar 200 mil dólares y presentarse el jueves en la cárcel del condado Fulton, en Georgia, para ser procesado. De esta forma, Trump evade entrar a una celda y en libertad seguir enfrentando este proceso. El escenario judicial contra el expresidente no deja de ser paradójico. La última encuesta de la Universidad Monmouth, realizada entre el 12 y el 19 de julio, indica que de los 13 precandidatos republicanos a la presidencia, Trump supera con creces a sus adversarios. El resultado de esta universidad establece que Trump obtiene el 54% de las preferencias republicanas. Ron DeSantis, muy por abajo con el 22%, y algunos más, incluso Mike Pence, con el 3%. Así navega Trump hoy en día, cerca de la cárcel, sí, pero también acercándose a las primarias de Iowa con posibilidades de obtener una nominación a la presidencia. Veremos qué pasa esta semana. Les habló Raúl Peinbart.